Puedo respirar y montar en mi caballo, solo extraño, solo extraño. Tuve que salir, saludar con esta mano, yo no sonreí, no quería hacerles daño, solo vi un daño, yo no soy el rey, yo no soy el rey, yo no soy el rey, me he tratado mal, me quería dar la espalda, tuve que matar, con mis manos, con mi espalda, yo no soy el rey, 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 la decandencia es un mito. No, my friend. Química a penar, Tú estabas asustada, yo sentí la madre Por tenerte enferrada, soy tu alma Yo soy L.A., yo soy L.A. Yo soy L.A., yo soy L.A., yo soy L.A. Yo fui L.A., yo soy L.A., yo soy L.A., yo soy L.A., yo soy L.A. Yo soy L.A., yo soy L.A., yo soy L.A. Yo fui L.A. Yo fui L.A. Yo fui L.A., yo soy L.A., yo soy L.A. Yo soy L.A., yo soy L.A. 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 Yo soy L.A.